Y con la mejor actitud y energía, como si te invitaran a una cita en el volcán, ¡vámonos! Fuera de forma, por la mega, donde sea. Nosotros seguimos con esta edición express, pero con contenido de valor en Fuera de Forma. Hoy miércoles tenemos un invitado maravilloso para hablarnos de un diplomado increíble que están haciendo nuestros amigos de País Plural. Y su vocero hoy con nosotros acá es George Luis Silva, pana de la casa, ya ha venido en otras oportunidades. Él es coordinador académico del Diplomado en Liderazgo Plural e Inclusivo Prisma. Y bueno, aplausos multitudinarias para George Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, tan bella presentación. Estamos aquí ya súper emocionados por esta tercera cohorte de Prisma. Vamos ahora a nivel nacional. Se agregan tres estados más a Caracas, Anzuategui, Lara y Aragua. Y bueno, el recibimiento que hemos tenido estos últimos días ha sido increíble. Yo quiero saber de qué va este diplomado, porque País Plural ha hecho un trabajo fabuloso durante los últimos años de capacitación, de incluir más espacios plurales en nuestras ciudades. Y eso yo lo agradezco. Lo agradezco incluso como parte, o sea, como una persona que hizo esa capacitación, porque me abrió un montón de pensamientos lindísimos y además ver a todos los empleados y a todo el personal que estaba ahí capacitándose a mi lado, saber que toda esta inclusión era algo normal y lo veía en normal cuando yo tenía miedo de las respuestas. Fue lindísimo. Pero quiero saber de qué va el diplomado, que tengo entendido que es algo totalmente distinto a estas capacitaciones que hacen. Sí, es una capacitación un poco más profunda, un poco más enfocada en aquellas personas que quieran potenciar su liderazgo. Nosotros vemos Prisma como un catalizador de activismo. Entonces, aquellas personas que quieran buscar un cambio social y quieran trabajar y aprender y tener esas herramientas para hacerle frente, pues Prisma es el lugar. Tenemos el aval de tres universidades. La Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana y la Universidad Central de Venezuela. Entonces, está compuesto de tres fases. La primera fase es de 12 semanas, donde nosotros hacemos una pequeña inducción, un acercamiento a lo que es el activismo, los derechos humanos. Luego viene la segunda fase, que son 16 semanas más, donde hacemos más profundización, pues conocemos un poco más a nivel teórico, antropológico, lo que ha hecho el movimiento también a nivel histórico y también gerencia de proyectos, gestión de proyectos. Y por esta vez, en esta primera y tercera cohorte, vamos a tener la tercera fase, que es una experiencia vivencial, donde vamos a estar viajando por toda Venezuela para conocer experiencias y proyectos de incidencia, tanto pública como privada, que estén trabajando por la comunidad LGBT. Mira, me parece muy importante la manera como están divididas las fases, porque hay esa introducción al liderazgo y activismo. Por otro lado, la profundización en la historia del movimiento LGBT y Q+, que es muy importante conocer también los orígenes de la historia, porque a veces nos sumamos a una causa y no tenemos claro el origen. Y me parece que hay que comenzar por allí. Por eso lo encuentro fundamental esto y muy oportuno. Y la formulación, gestión y monitoreo de proyectos sociales, que entiendo ahí también es, ok, después de todo esto, después de estas fases de adentrarnos en el liderazgo y activismo, de conocer en profundidad la historia del movimiento, ok, ¿qué proponemos? Y creo que por allí va también la cosa ya en esa tercera y última fase. ¿Qué propuestas puede haber de proyectos sociales? Sí, sin duda es así y nosotros también lo vemos desde que tú ya haces. O sea, nosotros creemos en el país plural que todo activismo es válido. Entonces sabemos que hay personas que tienen mucho para dar y la idea no es que te inventes algo, sino que tú, desde tu espacio, desde lo que tú te dedicas, desde tu trabajo, desde lo que tú ya has estudiado, cómo tú puedes potenciar eso que ya haces y elevarlo, llevarlo al activismo, a la inclusión social, a esta lucha de reivindicaciones. Y también vale destacar que Prisma no solamente es un espacio para personas en la comunidad LGBT. Ya en nuestras dos cohortes hemos tenido personas aliadas que se han formado junto a nosotros, personal médico, psicólogos, personas que simplemente también quieren apoyar a sus familiares, porque también nos han llegado esas historias de que, no, yo tengo un hermano, yo tengo un primo, yo quiero saber también cómo puedo ayudarlo en todo este camino. Qué bonito eso. Yo soy hétero, pero si quiero, de alguna manera, echar una mano también en este movimiento y en promover desde la información, el conocimiento, desde la propuesta de actividades, perfectamente tengo las puertas, las puertas. Las puertas, sé que quieras las piernas, pero las puertas. Las puertas abiertas también y puedo ser parte de esto, porque es importante esto, porque quizás quien lo escuche dice, bueno, si tienes que ser de la comunidad LGBT, si no, no hay posibilidad. Sí, también mucha gente nos pregunta, ¿qué buscan ustedes en el diplomado? ¿Qué hay que tener? Y la verdad, nosotros siempre decimos lo mismo. Lo importante es tener la convicción y las ganas de construir un país plural. Si tú ya tienes eso, pues tienes ya la mitad del proceso ganado, ¿no? Ir con la mente abierta, con muchas ganas de aprender y de hacer familia, ¿no? Porque nosotros dentro de Prisma también construimos red. La gente sale, graduada y regresa del programa con nuevos amigos, con datos laborales, con organizaciones, ¿no? Porque también potenciamos eso, la gente se reúne y crea iniciativas y las pone a trabajar en pro de la comunidad. Ahora, nosotros vemos, a mí me gusta mirar lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque a veces nos enfocamos tanto en lo que pasa en nuestro propio país que somos incapaces de ver alrededor y la lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+, en el mundo es inmensa. La cantidad de activistas, la cantidad de cosas que suceden. ¿Tú sientes que en Venezuela falta mucho para... o hay pocos activistas? O sea, ¿cómo ves el panorama en nuestro país? Mira, la verdad, Venezuela tiene las ganas. Yo creería que es como la forma en la cual pudiéramos resumirlo, ¿no? Porque sí, sí nos falta un poco más de engranamiento, ¿no? Y por eso también nosotros apostamos por Prisma, ¿no? Porque tenemos esta nueva generación de personas queriéndose formar porque saben que ya estamos listos, solamente nos falta organizarnos de cierta forma, ¿no? Y por eso vamos ahora a más estados, porque de cierta forma en Caracas es un poco más movido. Pero ahora vamos por Anzuategui, vamos por Aragua, vamos por Lara, que también se van a unir en todo esto. Y bueno, quién sabe si en Prisma 4 vengan más estados, ¿no? Ojalá. Nosotros creemos que las posibilidades son infinitas, pues y por eso en Espacio Plural trabajamos no solamente en iniciativas como Prisma, sino también en Espacios Plurales, también colaboramos con la creación de contenido. Y bueno, ahí vamos, ¿no? O sea, creemos que Venezuela, pues, tiene con qué. Además, cuando yo veo la importancia y la relevancia que tienen los activistas, que cada vez haya más voceros, que cada vez haya más gente que exija, porque también va de esto, vamos a estar más cerca de poder lograr el objetivo principal y es que todos tengamos leyes por igual, que nos apoyen, que nos defiendan, que avalen lo que somos, lo que sentimos, cómo nos identificamos y poder todos tener las mismas leyes como ciudadanos. Y para mí eso necesita de activismo, de actividades, de voces. Organización. Y de organización y que se sumen, porque esa presión es la que hace que las leyes existan. Y en este país, lamentándolo mucho aún, no tenemos leyes, bueno, que por ejemplo, avalen o permitan el matrimonio de las personas del mismo sexo, que es un retraso inmenso. Sí, es un retraso, evidentemente, pues, y nosotros lo tenemos muy claro, pues, y también es eso lo que tú dices, de buscar, hacer como más presión, de buscar iniciativas quizás donde no las haya, qué otros recursos podemos utilizar, qué otros espacios podemos ocupar, pues, porque también buscamos eso, ¿no? Siempre tener un espacio seguro, un espacio para incidir, para hacer, para proponer y para crear, pues, porque hay que entender que también dentro de la comunidad hay muchísimas personas valiosas. Nosotros dentro de Prisma nos hemos dado cuenta de que hay historias bellísimas, de gente con muchísimo, pero muchísimo talento y ganas de hacer un país más inclusivo. Mira, hablabas de que cuenta con la certificación de varias casas de estudios, entre ellas la Universidad Católica, la Metropolitana, la UCB. ¿Voy a los espacios donde se va a dictar este diplomado? ¿Va a ser en algunos de estos espacios, espacios de estas casas de estudio o es algo aparte, lo de Prisma tiene su uso? ¿Web Online? ¿Web Online también? No, es importante dejar claro que es totalmente presencial. O sea, que ya estamos saliendo del bicho este, entonces queremos vernos, queremos conectar, porque nosotros dentro de Prisma también tenemos un universo Prisma, ¿no? Que son todas estas casas que nosotros creamos donde los chamos, pues, se hacen partícipes, muy al estilo Hogwarts, entonces los ponemos a competir, pero también a aplicar esas herramientas que reciben en clase, trabajo en equipo, liderazgo. Y respondiendo a tu pregunta, Turi, sí, nosotros contamos con nuestros líos académicos, pues, hay sesiones que se dictan en estas universidades, pues, y ahora que vamos también al interior del país, pues, contamos con el respaldo de una de estas universidades, pues, para seguir dando estas clases. Así que, vamos con todo. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza el diplomado? Mira, el diplomado empieza en abril, ¿no? Las postulaciones son hasta el 17 de marzo, así que quedan pocos días, a esos que nos escuchan, dense, pueden buscarnos en el link de la biografía de arroba tu país plural, pues, para llenar el formulario. Y nada, esperamos conocer sus historias. Mira, me llama la atención algo, yo, Ruiz, leo por acá, en la nota de prensa que tienen, que las edades van comprendidas entre 18 a 35 años. O sea, yo no puedo participar, que tengo 45. Tú eres ese, ya tú. Pero que tiene 40. Mira, la verdad, nosotros tenemos un sistema muy lúdico, ¿verdad? Y por eso buscamos también, porque creemos que necesitamos formar a las nuevas generaciones, ¿no? Queremos como llenar de energía un poco más el movimiento activista. Pero sí siempre hay excepciones, ¿no? Tú puedes tener 45 y te puedes postular. Nosotros igual vamos a revisar todo y vamos a ver, pues, que cumpla con lo que estamos buscando, ¿no? Ya hemos tenido perfiles tanto en la primera como en la segunda cohorte mayores de 35 años. Así que, no, que eso no los detenga. Además, siento que estas nuevas generaciones son los encargados, incluso nuestra generación que ha crecido con el movimiento, son los encargados de abrir un poco los ojos de las generaciones, de personas mayores, que son los que crecieron con un no, esto no está bien, esto no es normal, esto no es correcto, esto no va ligado con la religión, ¿sabes? Creo que son los que tienen más tabús, más limitaciones a la hora de entender la normalidad y el amor libre, plural, de ver este prisma, ¿no? Entonces, creo que esas generaciones son las encargadas de abrir un poco los ojos y la mente de estas generaciones que se quedaron atrás con esas creencias que ya en nuestro mundo actual no deberían existir. Sí, y eso lo vemos dentro de Prisma, pues nosotros tenemos una evaluación que se llama Reportes Plurales, que es donde los chamos que están en el diplomado ponen en práctica todo lo que aprenden a través de actividades, pues, y de iniciativas y de proyectos, ¿no? Entonces es como ellos inciden en nuevos espacios mientras están aprendiendo en el diplomado y tenemos historias súper bonitas, sobre todo en la segunda fase de gestión de proyectos donde los papás van a ver a los chamos presentar sus proyectos, van a celebrarlos cuando reciben su certificado. Entonces es como este impacto que quizás uno no ve tanto de, bueno, tenemos tantos graduados, pero bueno, también estamos graduados en familia, si bien lo piensas cuando hacemos el diplomado Prisma. Totalmente, qué bonito, qué bonito eso. Entonces, en abril comienza esta tercera cohorte del diplomado que está haciendo Tu País Plural, ustedes se pueden inscribir o postularse porque hay un cupo reducido, supongo, o limitado de vacantes para estar allí en ese diplomado. Sí, para esta tercera cohorte tenemos un poco más, tenemos 120 cupos, así que sí, doblamos la cantidad de la segunda cohorte porque sabemos que hay mucha gente, ya tenemos más de 400 postulados, entonces es como, va a ser un proceso de selección, pero recuerden que es 100% becados, pues por eso es que también tenemos como todos estos filtros porque queremos que sea gente que pueda comprometerse, pero sabemos que hay gente allá que tiene muchas ganas, entonces si ustedes están interesados, pues pueden revisar en el link de la grafía de arroba Tu País Plural en Twitter, TikTok e Instagram, llenen ese formulario que queremos conocer ustedes. La fecha límite es 17 de marzo. 17 de marzo, no hay excepción. Ahí sí, no hay excepción. No hay excepción, muy bien, muy bien. Vayan, no dejen de hacerlo, la experiencia que yo tengo de formación con Tu País Plural, ha sido bellísimo, ha sido de esas actividades que te cambian un poco la vida y la perspectiva de que entiendes mucho mejor, te enseñan un nuevo lenguaje del amor y a mí me pareció fabuloso y la recomiendo y este diplomado debe ser asombroso, así que si tú crees que tienes el potencial y seguramente lo tienes de ser parte de este liderazgo, de este activismo que lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+, pues ve, postúlate, este es tu momento. Gracias, George Luis, por acompañarnos, por venir, por esta iniciativa fabulosa. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, ya esperamos esas postulaciones de todos los que nos escuchan. Vale. ¿Alguna actividad que tenga tu país plural pronto? Mira, puedes seguirnos arroba tu país plural, siempre estamos haciendo actividades, estamos haciendo cariocuir, saturdrags, espacios de formación, también tenemos nuestra coordinación de activismo que siempre está generando otros espacios más allá de prismas, tertulia, charlas, tenemos hasta un club de lectura, entonces escríbenos un DM, pregúntanos directamente y te pasamos toda la agenda. Vale, gracias, George Luis. George Luis Silva, coordinador académico del diplomado en liderazgo plural e inclusivo prisma y con esto nosotros no solo despedimos a George Luis, sino también el programa por hoy, ya mañana jueves nos reencontramos con más de Fuera de Forma por la Mega. Donde sea, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.